Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces Aunque bueno, en este caso los mexicanos la conoceréis de sobra Porque es una película que nos habéis bombardeado y abrasado para que comentemos Y desde aquí, de todo corazón, tengo que dar las gracias porque me ha encantado Si amigos, hoy toca cine mexicano, que nunca lo habíamos tocado y ya iba siendo hora Tendremos una casa embrujada, objetos malditos, niños siniestros Porque hoy, desde 1989, llega al canal Random ¡Vacaciones de terror! En genuino VHS RIP Y un RIP muy mal conservado, pero es lo que hay, no tengo nada mejor con lo que trabajar Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario Donde podréis ver la película completa Algo que os recomiendo que hagáis rodeados de amigos y de... Sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz Como una zanahoria ¡Mmm! ¡Qué rica! ¿Cuántas vitaminas tiene? ¡No me enrolla más! ¡Dentro vídeo! La película comienza en el pasado, con cosas en blanco y negro Podremos ver una moza agatada a un árbol Y una turba enfurecida con palos y antorchas ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Me vengaré de cada uno de ustedes! ¡Prendedle a fuego! Así que todo arde y la chica se desgañita Es la hora de morir Un poco ¡Hala! ¡Muerta! Estos pellizcabombillas entonces se ponen a tirar sus cosas al pozo Mientras la moza sigue ardiendo Tiren todas sus cosas al pozo y luego lo tapan ¡Jefe! ¿Y por qué no echamos todas las cosas al fuego mejor? ¡Así nos aseguramos de que nunca vuelva! ¡He dicho que al pozo! ¡A la mierda! Ya en el presente un notas le está dando la vara a Pedrito Este colgante es mágico, te protege de los espíritus, bla 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 Bueno, ¿y cuánto quieres por el medallón? No ¿No está en venta? Bueno, ¿qué quieres? La cajita mágica Esa, donde se escuchan los pájaros y el ruido de los tambores ¿El Wallman? ¡Jeje, sí! Esto es épico No quieres dinero, pero sí un Wallman mugroso ¡Hala, pa' ti! Ahora conoceremos a los protagonistas de la peli Un matrimonio y sus hijos Tienes los gustos más extraños del mundo Me casé contigo ¿Quién sabe qué estaría pensando? ¡Judy! Duérmese en el sofá, pero chapó, increíble Bueno, pues este hombre les cuenta que ha heredado una casa en el campo Y que se van allí de vacaciones ¡Uno, dos, tres! ¿En serio? También invita a su sobrina para que vaya con ellos Que resulta que es la novia de Pedrito Y por extensión también queda invitado Total, que se ponen a hacer las maletas Mientras el padre nos cuenta su vida Pero lo mejor de todo es como hace la maleta el cabrón ¡Jajaja! ¡Hala, todo random! ¡Qué tío más grande! ¡Vaya mierda estás haciendo, papa! Total, que al día siguiente llegan Y toda la familia observa la casa Uy, parece la casa de los sustos ¿La casa de los sustos? Está horrenda Pero me cago en la leche, si está en ruinas Dentro, obviamente, todo está lleno de mugre Es el lugar ideal para llevarte a tus tres hijos Y a tu mujer embarazada No tiene ni luz, ni calefacción Y los niños encima rompen los cristales ¡No jueguen cerca de la casa! ¡Os he dicho que os vayáis solos al bosque! En esta es que los niños encuentran el árbol En el que quemaron a la bruja del principio Uno de los niños se sube a una rama y... ¡Uy! ¡Me caigo! ¡Hala! Ya de noche por fin llega Pedrito Que se había perdido Siempre que salimos hacia alguna parte Acabamos en ninguna parte Oye, ¿tú cuándo vas a trabajar o algo? ¡Pero si hago de todo! ¡Siete! Actos Cantantes Carpinteros Total que el padre del año Tiene a familia a oscuras Cuando de repente y sin razón aparente Se encienden todas las luces Por arte de magia Y todos se sorprenden Pero vamos Tampoco parece afectarles demasiado Así que mientras los padres acuestan a los niños La joven pareja se queda ahí Mirando las musarañas ¡Ah, mira! Y allá está la constelación de Orión ¡Madre mía, hijo! Menos mal que eres guapo Y podemos ver que el colgante se pone a brillar Si brillaba es que había fuerzas del mal O algo así En fin Al día siguiente Mientras el padre del año corta Y Pedrito mira A los niños se les cae la pelota en un pozo abierto Que casualmente estaba por allí Al intentar recogerla ¡A la mierda! ¡No te muevas! ¡Ahora bajamos! Lógicamente la niña no hace ni caso Y se pone a investigar Como todos imaginamos Es el pozo del principio de la película Que suponemos que lleva todos estos años abierto Y la niña no tarda en encontrar una extraña muñeca Papi, mira la muñeca que me encontré ¿Me la puedo llevar? ¿Esa muñeca llena de mugre? ¿Y que a saber lo que tiene dentro? ¡Sí, claro, hija! ¡Llévatela sin miedo! Como era de esperar La muñeca está maldita Y enseguida empieza a hacer maldades A la madre le da una pechusque Y por algún motivo que desconocemos Le empieza a... ¿Burbujear la barriga? Creo Porque sí Así que se la llevan al hospital Y la joven pareja se queda encargada de los niños Ahora la muñeca se... Mete en el cuerpo de la niña O algo así Y como los padres no están Pues tendrá vía libre para hacer todo tipo de maldades La chica la toca y... ¡Hala! Pinchada ¡Mira qué guapo es mi novio! ¡Ay, tiene cara de menso! Pedrito está con los niños haciendo el tontaína Y la muñeca, por telepatía Hace que le dé un parraque Pero enseguida se recupera Y le importa a un pepino lo que ha pasado Ya en la noche empieza a salir humo de la habitación de la niña Una vez que entran Ven una auténtica matanza de peluches y muñecos ¿Pero qué has hecho? Yo no lo hice Fue ella Pero todo les da igual Así que la chica se va a por comida Y dentro de la nevera está todo podrido Con ratones, serpientes Y sí, con potingues verdes Porque como ya sabéis En todas las pelis cutres Siempre hay potingues verdes Es el color del cutrerío Lógicamente era una visión Y Pedrito ni se entera Eres enorme El jamón engorda Pero la mayonesa no En fin, que se ponen a Remojar la nutria En esta es que las paredes Empiezan a echar litros de sangre A la chica le da miedo Y se acabó la alegría Y harta de todo Quiere llevarse a los niños La muñeca entonces La encierra en una habitación Y empieza a ver Que si serpientes Que si ratones Oh, que terror y tal En fin, todo falso Entonces por algún motivo Que a día de hoy se desconoce En vez de salir a la calle Que es lo que quería Pues encierra a los niños En una habitación Y los juguetes Empiezan a moverse solos Sí, todo correcto Un mueble empuja A nuestra amiga Y... ¡Hostión! Y la niña Es quien manda ahora Pedrito Que había ido A por el amuleto Al coche Pues es perseguido Por él Y misteriosamente Logra escapar Se sube en él Y atraviesa la pared Estaba harto de puertas La muñeca Ya harta de todo Empieza a romper cosas A lanzarlos por los aires A lanzarles cuchillacos Y a quemar cosas Les da de hostias Y los deja hechos mierda Incluso a pesar de tener el amuleto Pedrito es levantado Y se lo llevan volando Hasta un espejo mágico Y... ¡Hala! Pa' dentro La has hecho enojar Y dice que tiene que castigarte Total Que le rompe la ropa La chica grita Todo el tiempo Todo el tiempo Todo Todo Ahora uno de los niños Se pone a jugar con un coche Que se conecta con el coche del padre Pues porque sí Por cada cosa peligrosa Que hace el niño El padre lo sufre en sus carnes ¡Cuidao, domingaro! En fin La chica Harta de todo Pilla el medallón ¡No lo hagas maldita! ¡Quita! ¡A la mierda la niña! Y el amuleto Y la muñeca Al fuego ¡Hala! Que te jodan Pedrito entonces vuelve Pero esto no ha terminado Porque el fuego se descontrola Y uno de los niños Sigue arriba Nuestro amigo entonces Sube a salvarlo Sin importar su salud Y lo saca por una ventana Sin embargo Él, en vez de saltar Que sería lo lógico Vuelve a bajar por las escaleras Pese a que todo está en llamas Y por algún motivo La casa Explota ¡Oh, qué pena! Se ha muerto Tal y cual Pero, lógicamente Sale triunfante de las llamas Y todos terminan felices y a salvo Excepto la madre Que sigue en el hospital Y seguramente pierda a su bebé Pero A eso no importa La película entonces termina Con un matrimonio Comprando la casa Que a pesar del incendio Está intacta La nueva niña entonces Se pone a investigar y ¡Oh! ¡Qué inesperado! ¡La muñeca sigue viva! Y ya está ¡Fin! Bueno amigos Pues hasta aquí La maravillosa Vacaciones de terror ¿Qué os ha parecido Semejante joya? Me ha encantado verla Me lo he pasado súper bien También existe Una segunda parte Que a pesar de que No tiene nada que ver A mi gusto Es un poquito inferior Aunque las dos Son muy recomendables Si os gusta este tipo de cine Bueno pues yo me voy a hacer Un sándwich con lechuga Y con mucha mayonesa A ver si adelgazo Y me despido de vosotros Hasta el próximo día No sin antes recordaros Que en nuestro canal de Twitch De vez en cuando Vemos pelis de mierda de estas Así que si quieres unirte A la random stencia Y pasar ratos increíbles Puedes seguirnos por ahí también En vuestra mano queda Yo me despido aquí Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!